Bueno, se está desarrollando lo que es el cierre de la Colonia Municipal, la edición 2020. Aníbal Lanz, muy buenos días y cómo lo están viviendo. Buenos días, con mucha alegría porque realmente es un año que por ahí pensábamos que iba a ser complicado por el tiempo, pero bueno, hemos podido cumplir con las expectativas de todos los profesores, de los papás, donde no solamente hicimos actividades en los lugares de campamento, sino afuera también, aquellos días que eran complicados, pudimos realizar actividades en la municipalidad proyectando el cine a los más chiquitos, también hicieron visitas, pudimos compartir un poco también de alimentación saludable, porque tratamos de ir a tono con lo que la municipalidad pregona, que es la actividad de alimentación saludable. Bueno, de esa manera creo que hemos tratado en lo posible en el corto tiempo que lleva esta actividad, que es solamente un mes, cumplir con las expectativas y de esa manera creo que los profesores, nosotros nos sentimos muy contentos de poder brindarle a la comunidad y también a todos los que nos acompañan, tanto padres como adultos mayores, que confían en nosotros, una actividad realmente reconfortante. Bueno, desarrollar actividades en días donde el clima no ayudaba era una prueba piloto, ¿cómo lo han notado? ¿lo van a continuar? Sí, la idea es continuar con esas actividades porque teniendo las herramientas como teníamos en la municipalidad, tenemos que aprovecharlas y de esa manera poder brindarle a los que concurran a cada una de las actividades, cosas que tenemos a mano y a veces no las aprovechamos porque no se nos pasa por la cabeza, pero bueno, ahora parece que nos despertamos y podemos brindarles ese tipo de cosas. Bueno, también viendo un poco, demostrando la actividad a los adultos mayores, integrando todas las colonias que estuvieron realizando. Sí, nosotros tenemos la suerte de que este año no solamente los adultos mayores y los chicos que concurren en la Club Unión y Cultural, sino también hicimos, y los profesores de los jardines de infantes que tiene la ciudad, se vinieron a trabajar acá con la Club Unión, como en el caso del nidito, que funciona en el nido, los más chiquitos, así que lo van a ver ahora a trabajar, es algo muy lindo y ojalá que podamos seguir repetiendo ese tipo de experiencias. Profesor Aníbal Lanz, por allí el balance, uno ve que no solo están los chicos que participan, sino aquellos que por edad ya han quedado afuera, pero igual participan, colaboran. Sí, buenos días a la audiencia. Sí, nosotros tratamos de integrar a todos, como dijo Aníbal anteriormente, nosotros desde acá de la colonia municipal de Club Unión, integramos los chicos del nidito, que son niditos de 3, 4 años, donde nos juntamos una mañana, hicimos la planificación, y bueno, después comenzamos a trabajar la actividad dentro del agua. La verdad que para ellos había que verles las caritas de asombro el primer día cuando vinieron, que veían la pileta grande, o la pileta chiquita, que para ellos era grande, así que la verdad que fue una experiencia muy linda, ojalá que eso repita el año que viene, así que bueno, logramos integrar todo. Ayer estuvieron trabajando los adultos mayores con nosotros y los chicos del nidito, así que fue también una experiencia hermosa. Bueno, y un número importante de chicos que asistieron. Sí, nosotros teníamos alrededor de 80, 85 chicos en la colonia, en culturales también estábamos hablando del mismo número, en adultos mayores unos 60, 70, y 30, 40 en discapacidad, así que un número bastante importante, así que bueno, todo esto habla del trabajo que se viene haciendo desde la municipalidad, y el trabajo de Aníbal, así que bueno, esperemos que el año que viene sea un poquito más y se pueda trabajar de la misma forma o mejor todavía. Bueno, y qué bueno que los padres también acompañan, ¿no? Y que hay muchos. Sí, la verdad que nos sorprendió la cantidad de papás, porque por ahí, por la hora que se hace la muestra, un horario de comercio, de trabajo, y bueno, se ve que muchos papás han sacado, han pedido el día, y acompañando a su hijo, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como profes, ver a los papás que están acompañando a los hijos, y ver todo el trabajo que nosotros hicimos durante un mes. Muchas gracias. No, gracias.